Plano 1, escena 2, toma 4 Ay carnavalito, por fin me he llegado Y por fin, por fin llegaste Para cantar de seis gatas Y vengo Estamos en Salcedo, otra parada Chupatolado Voy a presentarles a William Vamos a divertirnos el día de mañana Apoyando en esta producción audiovisual A gran talento De Fernando Zacar Vacunado contra la radio Y bueno, mi nombre es Elio y estoy encargado de lo que es la coreografía Al movimiento de la academia A coordinarnos para poder hacer de la mejor manera Escena por escena, plano por plano Y por fin me llegan Y por fin Todo bien, todo bien, todo bien La única toma de ustedes, Frank El polvo también, por favor, duro No mirarán al pie Mi nombre es Martin Malan Y me siento feliz por todo este trabajo Me siento feliz por todo este trabajo Listo, cámara, lista ¡Acción! Suena tamborcito, llora el guitarrita Tengo que arrancarla de mis pensamientos Tengo que arrancarla de mis pensamientos Cámara, lista ¡Listo! ¡Acción! ¡Corte! ¡Gracias! Hemos acabado Primero quiero empezar agradeciendo por producción Acá mi actriz me salvó el día de hoy, hermosa Helen Mi experiencia única, la verdad, de ser mi primera vez Fue súper bonito Don Martín Malán, mi felicitación De lo que vi, esto va a salir súper hermoso Y lo mejor, lo mejor De calidad A Inca Recus Gracias a todo el equipo de Inca Recus Muchas gracias, producción, arte Pues a todos, a todos, dirección Muchísimas gracias por decir, agradecer Como siempre, a lo máximo, a otro nivel Incas Recus A otro nivel ¿Qué es la producción? Es elui ¿Qué es la producción? wearing , lo que sea Es te parece Es la administración Com C divorci WOOHAHA bly kt Do